Si ve que me gusta Siendo cambiado es porque ahorita nos encontramos de pie Y sé que la vida no está pelada El que no haría es gana o gana No te quieren ver bien pero no saben que hay un as bajo la manga Voy pa' arriba y sin escalas Yo sin la toro y no mamadas Me ven progresando y al cielo Soy gente con la gente que se podía atender Recabido, tranquilo y sin hacer ruido Siempre ando en lo mío Me he caído, me levanto y sigo Que resumen compadre Por la visión que tiene usted cree que lo mío ha sido fácil Hable y hable y no hace nada Y ahí hay por qué usted no avanza Si me la navego trae aquí a mi lado Dos güeritas Destrapado al fin porque amerita Jurado un peida y pa' arriba Me ven progresando y al cielo Soy gente con la gente que se podía atender Recabido, tranquilo y sin hacer ruido Siempre ando en lo mío Me he caído, me levanto y sigo Me he caído, me levanto y sigo Me he caído, me levanto y sigo